Hay gente que se ha echado al campo para recuperar una vieja traición. En los montes de Boadilla, más de 500 ovejas y algunos caballos han vuelto a recorrer una antigua vía pecuniaria. Estas ovejas pastarán hasta la primavera y tienen un fin muy concreto, ayudar a desbrozar y abonar el campo. El pastor conduce el rebaño por una vía pecuaria que atraviesa una urbanización de Boadilla. Las ovejas proceden de Valladolid, pero llevan varias semanas pastando en el cercano monte de Romanillos. Venimos a los pastos por Los Santos en noviembre y nos vamos en el mes de junio, más o menos por San Antonio. A través de una estrecha pasarela, el rebaño cruza la M50 y se junta con los caballos. Es algo ancestral que ya se venía haciendo desde hacía muchísimos años en Boadilla del Monte y lo que hemos hecho desde la nueva corporación ha sido recuperar esta tradición. Los caballos acompañan a las ovejas, pero siempre van delante o detrás, nunca se mezclan con ellas para evitar que el rebaño se disperse. Las 570 ovejas del rebaño pastarán toda la primavera en este monte de Boadilla, desbrozándolo y también abonándolo de forma natural. En el monte este nos quieren limpiar, quieren que lo aprovechen las ovejas para beneficios de incendios y evitarse también y ahorrarse dinero de coger a lo mejor a 100 personas para que lo limpien. Porque estas ovejas hacen el trabajo de 120 personas, por lo menos. El recorrido finaliza aquí, donde jinetes y pastores reponen fuerzas.